No Ah, ok, entonces vamos No, no, no No, no puedo salir No puede salir No me deja No entiendo que querés salir o... No me deja, no Mi mujer no me deja salir ¿Cómo que tu mujer no te deja salir? No, no No me deja salir, dice que estoy saliendo mucho Pero vos no salís nunca No puedo Es un hombre grande, ¿cómo? ¿Habrá con él? ¿Querés que hable con ella? Mira, la verdad no me deja salir con vos Marcela dijo eso No quiere que seamos más amigos Perdón, perdón, perdón Que sos una mala influencia Que yo soy una mala influencia Y un poco de razón tiene Disculpame, pará, disculpame Decime una sola cosa Una sola cosa Que se interprete como que yo soy mala influencia No tenés novia Disculpame, disculpame por no tener novia Disculpame por no vivir una vida estandarizada Estandarizada igual a la de todo el mundo Y hacer mi propio camino Y descubrirme a mí mismo Y qué más ¿Y vendés droga? No profesionalmente ¿Pero cobras? Solo si es rica Es un hobby pago Y dice que le pegaste a nuestro hijo ¿Qué dijo? Que le pegaste a nuestro hijo Ey, ey Te juro que él me pegó primero Te lo juro Guillermo, te tenés que ir ¿Marcela? No, no la llames a Marcela Acá se termina ¿Sabés qué? Acá se acabó Se acabó esto Una última cosita ¿Qué? ¿Me le hace un palito? Que no Que no te dejas comer Me le hace un palito No importa el lugar Que solo se ve el lugar No, no, no No, no, no No importa cuándo hay No, no, no No, no, no Gracias, Kiki Necesitas algo más ¿Me traes pucho la semana que viene? La semana que viene La semana que viene Ok ¡Gracias!